Música Música ¿Tú tenes muy buen gusto? Sí, tú sabes, uno tiene que atarse Hay que tomar una vida feliz, amor Sí, todavía Acá lo llevemos bien luego Claro no, porque mítese que yo Bueno, amor, yo espero que sí y que el señor esté con nosotros ¿No? Claro. Mira, en lo que yo me baño, hazte una cenita. ¿Tú estás vermeando? No. ¿Cómo que no? No, párate ya a la cena y yo me baño. No, no, mira, si tú quieres tú sales a comer algo, un peca pollo o algo, pero yo... ¿Comer qué? No, 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 tú te vas a parar, yo voy a hacer una cena en lo que yo me baño. Párate ya a la cena. Ok. Vamos más. Hola, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, bien. ¿Tenemos cena hoy, verdad? Bueno, yo sabía exactamente dónde hacer algo, pero no me dio tiempo. ¿Te han tenido tiempo? No, pero te prometo que mañana te haré algo. Mi amor, estoy cansado de comer la comida en la calle. Tenemos un mes en lo mismo. Tenemos un mes comiendo, comida en la calle, la comida en la calle no sirve. Pero sí, pero mañana yo trataré de hacer algo. ¡Estoy cansado! ¿Cómo ya estoy cansado de comer la comida en la calle? ¿Tú entiendes? Cristal, pero ¿y cómo te dejaste hacer eso, Dios mío? No sé. ¿Para eso por qué te casaste? ¿Para que te estén dando golpes? Oye, dame el favor. Oye, para la próxima, no, 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 que próxima. ¿Le vas a dar lo mismo? ¡Dale los galletas! ¡Dale por un golpe bajo! No, Barbara, tú sabes que no es así. Mira, Sofía, a ti también te gusta que te maltraten. No, tú sabes que no. Por eso, tú sabes que tú trabajas el yugo de tu esposo. Yo me llevo muy bien con mi esposo. Cuando él llegue, tú le vas a dar su golpe para que él sufra lo que tú sufriste. Te dejo ese golpe que tú tienes en la cara. Deja solo a él, igualito como te lo dejo a ti. Así mismo. No, 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 no. Yo pienso que eso es lo último que ella debe de hacer. Eso es lo último que me debe de pasar. Tú debes de buscar una ayuda profesional porque tú no te casaste para ser infeliz. Tú te casaste para estar feliz. Además, él no es todo en este momento así. Tú debes de buscar una ayuda. Pero él ha sido bueno conmigo todo el tiempo. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Él ha sido bueno. Hay que llevar ese problema al final. Ya. Mira, traje cena para ti, para mí. Toma. Si solo te mereces, toma. Toma. ¿Por qué metiste así? Así que hay que tratarte. Así que hay que tratarte. Toma, cómetela. Toma, cómetela. Para que aprenda que se hace algo. Lo que tú cocina no sirve. Lo que tú cocina no sirve. Lo que tú cocina no sirve. ¿Estás cansado? Yo estoy más cansado de ti. Yo estoy más cansado de ti. Yo no sé para qué te pedí matrimonio a ti. Si tú me hace nada, ¿qué sirve? 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 No. No, no. ¡Cantiva! No, 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 no! No, no, no. ¡Qué mierda! Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Ya está lo que he dicho. Estoy cansado de la conversación todos los días. Estoy cansado, estoy cansado William Mateus, queda detenido por intento de asesinato ¡Alo!